Hola, ¿qué tal? Yo soy Sitlali. Hoy les voy a hablar sobre Svetlana Alekseevich y su libro de La guerra no tiene rostro de mujer. Este libro fue un poco polémico al inicio de sus primeras ediciones, pues, porque es un libro en el que las mujeres son las que empiezan a narrar la guerra, la Segunda Guerra Mundial, del lado o del bando de los rusos, que como sabemos, pues, fueron, digamos, los grandes triunfadores de ese proceso. Y, pues, ellas hablan sobre actos que no necesariamente habían sido tan heroicos de parte de los soldados soviéticos, ¿no? Obviamente relatan escenas muy terroríficas de abusos, de violaciones, de cosas, pues, deshonrosas que no dejan bien parado del todo a los combatientes. En ese tiempo. Y, pues, claro, obviamente de actos crueles, actos, pues, que tienen que ver con la condición humana en situaciones tan extremas como lo son una guerra y como lo fue particularmente la Segunda Guerra Mundial. Pero, aparte de eso, pues, es un libro que tiene esta visión femenina, como se ha entendido lo femenino actualmente también, como un rol en el que, pues, se incluyen, pues, conductas, modelos sociales culturalmente arraigados, como la vestimenta, ciertos gustos, ciertas aficiones, ¿no? En este caso, pues, las mujeres narran la guerra desde esa perspectiva, ¿no? Desde estas necesidades afectivas, ¿no? La preocupación por la familia, por los hijos, por los padres, por los hermanos, el miedo. Pero también sobre lo importante que era aferrarse a este tipo de situaciones o a este tipo de detalles con el que se nos ha asociado a las mujeres a lo largo del tiempo, como lo son las flores, las joyas, el maquillaje, los vestidos, los zapatos de tacón. Las mujeres rusas que narra, que recoge, pues, Svetlana Alexievich en este libro están hablando de estas necesidades de las mujeres de ser femeninas en este proceso bélico, ¿no? De las que se preocupaban en medio de la batalla por arrancar una flor del campo o por no ensuciarse la cara o por verse bonitas, por buscar que su uniforme estuviera limpio o que estuviera, que les calzara bien, ¿no? En ese sentido, pues, este libro es conmovedor porque nos muestra, pues, la otra cara de la guerra, ¿no? Que siempre la hemos visto desde la perspectiva también socialmente varonil, ¿no? Culturalmente entendida como hombruna, ¿no? Generalmente asociada con la muerte, con los actos heroicos, con los sacrificios, con, digamos, incluso aspectos psicológicos de locura, de valor, de lealtad, etc. Pero en el caso de este libro de Svetlana, que destaca, más que nada, es una perspectiva humana, una perspectiva en la que las mujeres no nada más son soldados, sino que nunca dejan de ser culturalmente mujeres. Y, bueno, pues, nos relatan estas necesidades de afecto, de besos, de verse guapas, de no perder la ternura en este contexto tan terrorífico como lo fue la Segunda Guerra Mundial. Esta autora, este libro, pues, al igual que en Voces de Chernobyl, pues, repite un poco la fórmula que es entrevistas a personas que estuvieron en esos procesos. Y lo interesante es que el texto, entonces, es una mezcla de crónica, documental, obviamente, pues, reportaje, pero no deja de ser sumamente literario, ¿no? Es sumamente artístico. Es un discurso diferente, es un discurso interesante y es un discurso sumamente emotivo. En ese sentido, pues, yo creo que el libro es muy valioso. Incluso, pues, en la edición más reciente de Svetlana Aleksevich nos ofrece, pues, unas entrevistas que tuvo con algunos dirigentes importantes del ejército de aquellos tiempos y la critican, ¿no? O sea, como, ¿por qué va a mostrar esa parte débil o esa parte lloricona de la guerra, no? Si para eso ya tienen como... O sea, hay cosas, según él, más importantes de las cuales hablar, ¿no? En un libro. Pero, pues, lo que hace Svetlana es más bien dejar que esa sensibilidad sea la que sea la protagonista de toda esta narración tan interesante, ¿no? Entonces, es un libro muy conmovedor. Es un libro que descorazona un poco, pero también, precisamente, nos sensibiliza. Y creo que, pues, a nosotras como mujeres es un libro que incluso nos conecta con aspectos, pues, muy, muy profundos, ¿no? Tanto a nivel psicológico como físico y cultural, ¿no? Espero que les guste y, pues, nos vemos en la próxima.